Bienvenidos al nuevo canal de YouTube de Cuadernos de Ródotos, donde encontrarás multitud de material para tus clases de ciencias sociales. Empezamos con el MERSCube. Para comenzar a trabajar con el MERSCube dentro de un breakout, lo primero que haríamos sería entrar en la página coespace.io. Ahí encontraríamos muchos recursos ya dentro de la galería y nos registraríamos. Lo primero sería entrar en nuestra cuenta, en este caso como profesores, y podríamos disfrutar de todos los espacios ya creados, tanto realidad aumentada como dentro de los MERSCube. Lo que nos interesa en primer lugar es ir a mis espacios, crear un espacio, y de las dos opciones que nos dan utilizar MERSCube. De esta manera, la propia aplicación nos generaría un cubo. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte izquierda y nombrar cada una de las caras. Después hemos creado ya lo que queremos poner en cada una de las caras. En este caso vamos a utilizar el Guernica de Picasso. En Imágenes cargaríamos las caras que ya tenemos generadas. Las utilizaríamos, las seleccionaríamos y las llevaríamos a la página. Una vez que se carguen, lo primero que tenemos que hacer es ir poniéndolas una por una, dando en el mismo sitio, en la parte izquierda, a los tres puntitos, adjuntar y esta primera cara número uno la llevaríamos frente. Automáticamente nos la lleva a ese plano y arrastrando utilizaríamos la imagen para tapar por completo toda la cara. Ahora, utilizaríamos la cara número dos, lo mismo, daríamos a los tres puntitos, adjuntar y directamente a izquierda para que la propia aplicación nos genere esa imagen dentro del plano. Dando a este botón, haríamos que se haga tan grande como queremos dentro del plano, sin salirnos, así con todas las caras. En la parte de atrás, lo llamaríamos espalda, adjuntar a espalda. Ahora, ampliaríamos, seguiríamos hasta que consiguiéramos unir todas las caras. Seguiríamos girando, cara número cuatro, daríamos a los tres puntos, adjuntar y llevándolo a ese plano. Como veis, es bastante sencillo, intentamos adjuntar al máximo posible, ajustar y lo mismo, la cara número cinco, iríamos a colocarla a la parte superior. Como veis, automáticamente nos pone como tiene que ser. Y iríamos con el ratón ajustando hasta que veamos que está perfecto hecho el cuadro. Ahora mismo, como veis, no nos salimos. Lo que hacemos primero es agrupar lo que ya tenemos y le pedimos al cuadro poder moverlo. Nos salen los ejes de colores y para colocar la última cara, la cara número seis, lo que hacemos es girar el cuadro, el cubo, hasta que veamos la cara del fondo. De esta manera, ahora podemos la cara número seis, colocarla, quitamos los ejes, damos a adjuntar y la colocaríamos en la parte de abajo. Lo mismo arrastraríamos hasta que generásemos el cuadro completo por las cuatro partes y arriba y abajo. De tal manera que volvemos a bloquear, de tal manera que hemos bloqueado todo el cubo para que no se nos mueva ninguna de las caras, al intentar, ninguna de las imágenes, al intentar mover el cubo, bajaríamos hasta tenerle perfectamente colocado. En este caso, como veis, se puede y veríamos cada una de las imágenes. En este caso, pues podemos girar. Y ahora, para generar la pista, vamos a hacer algo muy sencillo, que es colocar una animación. Dentro del catálogo, buscamos un personaje, por ejemplo, vamos a utilizar a un... Como veis hay muchos, vamos a utilizar a un señor normal, aquí nos pone formal senior, lo utilizamos, lo agrandamos y de la misma manera, damos a los tres puntitos, adjuntar e intentamos colocarle en la parte superior. Como estamos bastante lejos, lo que vamos a hacer es acercarnos un poco, ahí podríamos ya adjuntarle. ¿Veis el botón? Le colocamos ahí. ¿Qué podemos hacer a partir de este momento? Pues si señalamos al señor, nos acercamos, dejamos que tengan las tres partes y con el botón derecho, como veis aquí, vamos a ir generando diferentes cosas. Lo primero, haríamos una animación. En una acción, pues diríamos, por ejemplo, hablar de manera excitada, puesto que nos tiene que dar una solución. Ahí, como veis, se mueve este Picasso con corbata, no sé si alguna vez llevaría esa corbata. Y lo que haríamos después es hacerle hablar. Aquí es donde colocaríamos, pues, el mensaje que quisiéramos decir. En este caso, por ejemplo, la combinación del candado puede ser directamente el año en el que Picasso dibujó el Guernica. Para descubrir la pista necesaria, deberás saber en qué año pinté este cuadro. Le damos a Enter, salimos fuera y como veis, ahí veis la animación. Para ver que funciona, que queda bien, damos a jugar en la parte superior derecha y como veis, ahí está Picasso con traje, diciéndonos lo que abrirá ese candado. Damos a la parte de atrás y ahora pasaremos a verlo dentro del móvil. Entonces, iríamos al móvil, abriríamos la aplicación de Ecospace y ahí veríamos dentro de nuestros espacios el espacio creado. Lo abrimos y en la parte superior derecha nos pone jugar. De esta manera, comienza el modo de realidad aumentada y una vez que tengamos el cubo, enfocamos y ahí podéis ver a nuestro Picasso diciéndonos que este cuadro es la pista para abrir uno de los candados dentro de nuestro breakout. Si volvemos a la pantalla, para compartir, daríamos la opción compartir, compartir enlace y a través de un código BIDI, por ejemplo, un código QR, podríamos ponerle la pista al alumnado dentro del breakout y llevarles hasta nuestra pantalla. Este es el vídeo con el ejemplo más sencillo, pronto llegarán más y sobre todo, suscribíos al canal. Gracias.